Bueno, aquí les vamos a enseñar a crear una máquina virtual usando el programa VirtualBox Yo tengo la versión 2.1, se pueden conseguir la reciente que creo es la 3.1 Lo primero que deben de hacer es instalar su VirtualBox Ya teniéndolo instalado lo abren Ya abierto les aparecerá una ventana como esta Lo que van a hacer es, para iniciar a crear su máquina virtual lo que van a hacer es darle nueva O CTRL N Les aparecerá un asistente para creación de máquinas virtuales Le dan en X Ponen el nombre de su máquina virtual, por ejemplo yo le pondré Ubuntu Seleccionan el tipo de sistema operativo Por ejemplo el mío va a ser Ubuntu Le dan siguiente Seleccionan el tamaño de memoria RAM Muy importante es que no le den toda la memoria de su máquina ya que se puede alentar Lo más recomendable es darle lo que el asistente les recomiende O por lo menos menos, por lo menos la mitad de la capacidad de memoria RAM Le damos en siguiente Aquí vamos a crear un disco duro Si ya tienen alguno como el que yo tengo Ya no lo creen En este caso les enseñaré igual a crear uno Le dan en nuevo Desaparecerá otro asistente para crear discos duros virtuales Le dan en siguiente Tiene que ser tipo de imagen de expansión dinámica Le dan en siguiente Seleccionan el tamaño de su disco duro En este caso 8 GB para mí Le dan en siguiente Ya después le darán en finalizar Como ven aquí ya se creó su disco duro Le dan en siguiente Y después en finalizar Y aquí ya les aparecerá en esta ventanita Sus máquinas virtuales Por ejemplo aquí ya aparece el lado punto Le vamos a dar en configuraciones para montarle el sistema operativo Se van a CD o DVD ROM Montar imagen Pueden montarla desde su unidad de CD o DVD O desde una imagen ISO En este caso yo la haré desde la unidad de DVD Ahí le dan Bueno también lo que pueden hacer es Habilitar el audio La red Los puertos seriales El controlador de USB Etcétera Le dan en aceptar Después de ahí seleccionan su máquina virtual Le dan en iniciar O doble clic Y esperan tantito Y empezar a iniciarse su máquina virtual Como ven aquí ya corrió O agarró el disco Aquí como ven Ya empezó A correr Ubuntu La versión que yo tengo es la 10.10 Aquí esperamos a que siga corriendo el sistema operativo Ya después aquí tenemos una lista de idiomas en los que quisiéramos correr el sistema En este caso yo le pondré español Aquí hay dos opciones Una que dice probar Ubuntu Y otra que dice instalar Ubuntu Este nada más es para probar o ver como está instru... Como está hecho el sistema Y el otro ya para instalarlo directamente Por ejemplo le vamos a dar en probar Ubuntu Ahí debjo tener una lista de guards Así que está acá아 Y está bien Pero ahora ya la Conference Y está bien Y está bien Lo desigualdigo Y está bien Lo desigualdigo Gracias. Bueno como ven aquí está la prueba de Ubuntu, les den un mensaje, lo cierran si quieren, si quieren pueden leerlo, vienen dos iconos en el escritorio que uno dice instalar Ubuntu y el otro dice ejemplos, como ven aquí aparece como si lo tuvieran instalado, lo cual no, viene con sus accesorios, sus gráficos, todo, si quieren instalar Ubuntu o si nada más lo quieren probar, esa es la decisión de ustedes, por ejemplo yo ya lo voy a instalar, le damos doble clic donde dice instalar Ubuntu, empiezo la carga, aquí nos vuelve a salir la misma lista de idiomas, pueden escoger el idioma que quieran, yo escogí el español, le daremos adelante, esperamos un momento, aquí nos sale, una lista de lo que se puede tener, bueno de algunos requisitos que necesita el sistema, que si tienes dos discos de GB disponibles, que si tienes una toma de corriente o que si estás conectado a internet, aquí vienen dos opciones, una de descargar las actualizaciones mientras se instala, o instalar software de terceros, pueden escoger las dos, en este caso yo nada más escogeré una, para que no tarde tanto, vamos adelante, esperamos un momento igual, después de eso seguirá esto que es asignar el espacio en disco, pueden hacer particiones manualmente, o borrar y usar todo el disco, en este caso para no tardarme tanto, voy a borrar y usar todo el disco, vamos a dar en adelante, aquí seleccionan el disco, en este caso solamente tengo uno, que es el que me dio VirtualBox, se usará el disco entero de 8.6 GB, le damos en usar todo el disco, le damos en instalar ahora, aquí nos viene una pregunta, que dice donde nos encontramos, lo que podemos hacer es señalar el lugar, o buscarla desde aquí, decriándolo, por ejemplo estoy en México, ahí le damos México, ahí le damos México, aquí está, ahí México, y luego, este sería nuestra zona habitaria, y lo veremos en adelante, se preguntan por que hago esto, porque tarda mucho, y no quiero que el video tarde mucho también ahora nos pide el distribuidor de teclado en este caso el mío es el mío es latinoamericano después procederemos a poner el nombre por ejemplo yo soy José y se asignará el nombre del equipo y su nombre de usuario, ustedes también pueden ponerle una contraseña repiten su contraseña lo que pueden decir, iniciar automáticamente o solicitar mi contraseña para iniciar sesión en este caso para ahorrarme tiempo escogeré la primera agregando adelante y aquí ya empezará a proceder a instalar su sistema operativo esto la verdad por ejemplo mi máquina puede durar varios minutos incluso hasta horas por eso esperaré pausar el video y lo reinicio bueno para no hacer tardado más este video ahorita lo que está haciendo es instalándose el sistema base todo el sistema ya concluido esto les apareció el mensaje diciéndoles que el sistema ha sido instalado correctamente o completo se reiniciará su máquina virtual podrán sacar el disco de instalación y su sistema correrá normalmente creo que esto sería todo espero les haya gustado y nos vemos y nos vemos